Este 23 de junio los mejores equipos de atletismo del país estarán presentes en el Cantón. Relevo San Carlos, uno de los eventos de atletismo más importantes, atrae a cientos de corredores de todo el país en Ciudad Quesada. Desde ya pueden realizar la inscripción para ser parte de este gran evento. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos habilitó nuevamente la opción de preventa, pero ojo, tiene una fecha límite. Aquí tenemos la preventa que la vamos a lanzar prácticamente hoy y pues está en 130 mil colones ahorita todo marzo hasta el 15 de abril. Tenemos 130 mil colones, desde 16 de abril al 7 de junio es 160 mil colones, son 30 mil colones de diferencia y pues 30 mil colones es un monto bastante considerable. Y lo que queremos con esto es pues que darle la oportunidad a los equipos que puedan aprovechar esta preventa, este descuento y pues también nosotros organizarnos porque sabemos que por medio de la preventa pues ya podemos ir viendo a ver cuántos serían los equipos que van a participar. Recordemos que este evento consta de equipos de nueve corredores donde cada uno corre un aproximado de seis kilómetros. El recorrido sale de la Municipalidad San Carlos y finaliza en el Polideportivo de la Fortuna. Las categorías son Empresas, General, Femenino, Mixto y Colegios, pero para este año 2024 el comité organizador abrió una nueva categoría. Estamos abriendo una categoría de gimnasios, aprovechando que acá en la zona hay bastantes gimnasios y también pues acaparar gimnasios por fuera de acá de San Carlos, ¿verdad? Entonces estamos abriendo esta categoría de gimnasios y sabemos que va a ser una categoría bastante bonita, ¿verdad? Creo que antes de que en eventos anteriores, en ediciones anteriores hay muchos gimnasios que participan. Hemos tenido la participación de Intison en Florencia, el Live Motion, el Outdoor Fit, ¿verdad? Y pues como te digo, la idea es que para este año ya sea una categoría única y exclusivamente para los gimnasios. Entonces dar esa opción y pues que se motiven y compitan entre ellos, como dicen, ¿verdad? No deje pasar la oportunidad de participar en este gran evento que cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Atletismo. Recuerde que tiene tiempo de hacer su inscripción hasta el 17 de abril en preventa y en precio normal hasta el 7 de junio.